La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que hacíamos para comprar mierda que no necesitamos. Después de tejidos, bailando al pequeño, papado, indivíduos, destruirán el gueto. Androides, ni de alba, cortando los tiros, cortando los lazos de fuentes tejidos. Y de alba, cortando los tiros. 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 Y de alba, cortando los tiros.